bueno estamos y la yoa aquí vive aquí la yoa como me da penita yo cuando voy al lugar de la casa me da penita ay yo no gran picazón traigo gran picardieras como ando yo ya no la gente puede pensar como pajuelas tiene pero no era pica pica cuando nos entramos bicho bicho y entonces vos vendes que vendes aquí mi mami antes me dijeron el que es el latino nosotros cuando venimos a dejar la yoa de alegría no todas pero nosotros desde allá le decimos pero no todas deje que haya rabbi ah no todas porque siempre le compramos chocos ah no hombre vaya 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 tome ve tome ve después ya no mira me le trazan a la señora con el carro allí para salir bien que paso no 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 ah vaya vaya gracias gracias no yo porque como ahí está topado y si salía no iba a poder salir pues 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 si ah como que andan choqueando no miren ve yo tampoco este 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 que no que que no que no como a mi se me olvida que es lo que hay que comer y lo que no y que estas vos pues estoy intentando en serio porque no me habías dicho para va decime para apoyarnos gracias ay dios amigas que me pongan me pueden poner hasta una mujer enfrente no hago caso no no a mi si me ponen un hombre enfrente yo me resisto no en serio yo cuando estoy cuando estoy así que digo no no y me pueden poner lo que sea yo no 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 en serio aunque no me lo crean pues si de comida de comida es que allí pues si va miren ve que bonito va pues si vos este a veces aquel día vas a creer que mandó mandó birria la reina va y vas a creer que que la trajera me dijo y ahí le das a mi mami y a mi no me dieron y yo le pedí bueno sé pero la cosa es de que lo que les quiero decir que ya hace día y hoy había entrado a que dije yo de aquí por allá ahorita ya no pruebo otra cosa va y me la y la marina sabía y me hace los black birria los tacos de birria como ya venía todos los ingredientes y todo va solo de ponerlo ahí al comalto y me sirve unos tres tacos de birria con su salsita y todo mar y le digo y esto le digo yo y como era el primer día y andaba un hambre de chucho yo porque eran las doce ya y era el primer día y el mar y le dije que es esto mar y su comida me dice mar y yo no puedo comer eso le dije te dije anoche porque yo le dije mar y mañana empiezo la dieta yo le aviso a ella yo quité pa ti a mí si yo pensé que ustedes suyos eran como usted los trajo me dijo imagínense porque de la birria es que yo solo la puse allí pero se las comió ah ya si es cierto es cierto tienes razón si tienes razón no es que en ese momento andaba una gran hambre yo ni tuve señora buenas tardes ahi esta la señora Josarco andábamos hablando y íbamos hablando de usted en el camino fíjese bien 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 se va en el hospital ah vaya en el hospital no pero es que pues si pero es que porque no acoso su ojo esta bicha pues así dice mi papi que te enviaron yo creo que pues que a veces pasa eso pero ahí te quedas ah no ahorita no vienes no pues le hace así esta como si si ah si ah pues de veras la risa no pero la risa no la risa se aprende eso si puede ser que no no mi papi dice que si mire el que mi papi dice que me cambiaron y mira tuya porque mi mami cuando me tuvo tuve complicaciones para tenerme desde pequeña ya le daba problemas no lo creo ah esto es de verdad socia tía no es normal ah es normal ah pues usted dice que es normal es normal no la conoce bien todavía y aquí porque pasan tan rápido en la moto no le da miedo golpearse pues si entonces que tenía la joana no es que mi mamí tuvo complicaciones cuando me tuvo entonces ella no me vio cuando yo nací entonces se lo escuchó mi llanto ay dios ah pues mire con lo importante el sueño que usted que tenga esa duda usted la ha creado usted mírale como que ahora su hija ¿v пробa transition? este también es adoptadito también ajajaja ma dijera professional la joana también la joana también no pero mire el niño es igualito el papá y la joana no me parece ni lo hijo es que yo no yo no sé quién es tu papá no lo conozco yo bien lo he visto En la sede lo vi Gracias Si es cierto Pero no me acuerdo como era Es así como que está viendo al niño Ah ya Igualito al niño Algo así de estornudo igual Cuando lo muerda Le vamos a dar un aplauso al chucho Oiga A chucho vamos a aplaudirse Porque los provoca Y al rato lo va a morder un perro Pero ya rato lo andas ahí Acocando Este ¿Y qué es lo que va? No es que yo vas allá Ah ¿A dónde vivimos? A la residencia A la par Allí viví No vivo todavía Me estoy pasando allá Este Duna que viene Vamos a terminar De pasar todas las cosas Pero no nos estamos quedando Y todavía Nos quedamos unas cosas Cuando decían No nos estamos quedando ¿Qué te refieres? Ese no nos queda Tu mamá va a dormir con vos No nos estamos quedando ¿Quiénes? 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 ¿Ustedes? ¿Cómo? 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 Ay, es que a mí también me da canto Ay, es que a mí también me da canto Vamos a ir a conocer ¿Cómo ir a conocer el edicto Donde van a vivir juntos? Señora, mire, ve Cómo ve eso A la par Pues sí, pero mire No, tan que digamos Dejaron el promedio Hay un cuarto Porque no quieren Que usted escuche ruidos Ajá Si todo eso lo pensaron Lo analizaron Lo analizaron Lo analizaron ¿Usted cree que? Ajá Se miran todo Ajá Se miran así Se miran así Pero no Pero no Ya van una ventaja Y es por delante Ajá No, así es Mi mamita No sabe por qué lo hicieron Ajá Para que no me despele Cuando nace el bebé Ah Ah Lo bueno Que cuando nace el bebé No se va a despelear Ah, bueno Y otra cosa Pensaba ¿Y cuándo lo cuide? ¿Cuándo se vaya a trabajar? ¿El bebé? ¿Como de noche? Aquí va a estar De día No de pena Ah, que va a despelear A la cliente Allí Sí Y respira Mi modo Y así toca Respire yo Lo que todo Ah Y ahí sí Ahí sí la vas a cantear Sí, pero sí es cierto Inmediatamente Inmediatamente Son madre Y todo cambia Te lo digo Porque yo sé Con experiencia Pero soy padre Padre y madre Padre solo hay uno Porque no hay dos También solo hay una Que mentira Si no hay dos Padrastro son los otros Hay papás que hacen el rol de mamá también Pues sí, pero es papá ¿Por qué se le diga? No, yo sé Pero padre solo hay uno Y madre también Qué padre Ajá También padre Y no es tu papá siempre Que sea como sea Uno es el papá Tiene que ser Sí Mira Digamos El papá de uno Puede ser borracho Puede ser mala gente Puede ser lo que sea Pero el papá de uno Es el papá de uno Y no hay tal No hay para dónde jalarse uno Como un paja Y la Biblia dice Y la Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre No dice Honra a tu padre Bueno A tu padre Nada Nada Sí, el padre Y el padre Es el padre Exacto Uno quiere estar bien Con Dios No quiere Con Dios Con Dios Con Dios Con Dios Va a seguir chupando la paleta Vaya, ahí está Aquí está un ejemplo ¿De qué? ¿De qué? Que yo no le guarde Recuerda al padre Ni vos, pa Vaya Vaya pues Entonces vamos a ver Aquí esta Cipota Nos invitó A su nuevo hogar Que va a ser Su nuevo hogar A conocer Y nosotros vamos a ir Si quieren conocer Donde van a tener Nidito de amor Donde ya lo tienen Porque a ver cuántas veces Han entrado en el cuarto En casa Con colchonetas Ajá Hasta risa Le da hasta tu mamá El que Si No te van a comprar Dulce No te van a comprar Dulce Si Ya te cambió Yo te cambio Ajá Ahí están los celos Ahí están los celos Sí Niño Niña Niño Vaya pues Regresamos Bueno 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 Bueno